De alegría, me imagino. Estoy muy emocionada porque yo quería que lo ganara Mauri, que compartíamos la terna, que es mi compañero con el que compartimos. No, estoy petejando porque ganó un amigo. Andrés Aspitia. Andrés Aspitia, sí. Estoy muy contenta. Aparte fue muy emocionante porque nos agarramos los dos de la mano y Mauri empezó a temblar y cuando dijeron el nombre, yo le había dicho, lo vas a ganar. Y no sé cómo lo sostuve. Fue impresionante. Fue un momento muy impresionante. Y ganar el primer premio, cuando uno gana por primera vez un premio, es una sensación que no te olvidás nunca más. Y para él es su primer premio. Es muy joven, es muy talentoso. Y yo estoy muy feliz. Vos sabés que el otro día lo teníamos al mago Willy en la radio. Lo tuvimos a Soy Rada. Y todos te destacamos como una excelente maga de nivel mundial. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los colegas que me quieren. Sí, sí. Bueno, nos cruzamos todo el tiempo trabajando. Así que... Y el otro día vino Willy también a charlar un rato, a ir al teatro. Así que siempre estamos todos conectados porque cuando nos hace falta algo, siempre te sálvalo el colega. Felicitaciones. Gracias. Estamos muy contentos. Gracias. Gracias.